No solamente de Colombia, del mundo, además, el estilo con el que tomó la curva. Nos vamos con la otra final. Sí señor, Brian Santiago Virgues, Kevin Lenis, Juan Cacobo Mantilla, Carlos Daniel Gutiérrez. Arrancó la competencia, allí está también Steven González. Entonces en este momento la medallaría queda Payne con 3 de oro y una de bronce. Y Pegaso Élite que ha ganado la segunda de plata, queda 2 de oro, 2 de plata y una de bronce en el segundo lugar. Ojo con Adrián Fernando Mendoza acá. Sí señor de Alianza Club, me faltaba mencionarlo, allí está. ¿Qué caraballo? ¿Caraballo no clasificó? Apareciendo, según eso no está. Fíjate por la serie, ¿no? Claro que sí, Juan Cacobo Mantilla, Pinilla de Probesque y de Santander. Arriba Santander que tiene a Juan Cacobo Mantilla en el primer lugar. Pero muy cerca se está mostrando Adrián Fernando Mendoza. Todavía el 1, 2, el 3, lo está haciendo el de Alexandra Vivas. Atención Don Edgar, ¿qué pasa? En esta serie hay 2 de meta y 2 de Bogotá. Aquí está Mendoza, Adrián Fernando Mendoza Salcedo de Bolívar. Un hombre que ha transitado por toda la región, Caribe, Sincelejo, Montería, Barranquilla, representando los colores de Alianza Club. Y no hay ningún patinador de la casa, o sea de Antioquia. Estamos en la final de Juvenil Barones, va a sonar la campana, falta la última vuelta. Aquí están para transitar los últimos 200 metros. Alarga su paso, Adrián Fernando Mendoza Salcedo. El de Alianza Club se ha ido de largo, allí está estirando sus manos. Se metió ya sobre la recta. Señoras y señores, está para Culmirana en el primer lugar. Va por la medalla de oro, Adrián Fernando Mendoza. Oro, oro para Adrián Fernando Mendoza. Allí apareció también con bronce a Juan Jacobo Mantilla. ¿Quién apareció allí con la medalla de plata? ¿Quién alcanzó? Kevin Alejandro Lenis, 242. Creo que alcanza a perder por espacata la medalla de plata, Kevin. ¿Sí? Vamos a mirar entonces. Hay que mirar muy bien la repetición. ¿Aquí está? La repetición ahí está.